Si pudiera bajarte una estrella en el cielo, lo haría sin pensar todos los meses, porque te quiero, porque te quiero, si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me lo es, pero me enamoro, se detiene el tiempo. Ven en el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de ti. Y no, no existe nadie que pueda apartarte de esto, de esto que ya siento por ti. Si la luna quisieras por premio, yo juraría hacer cualquier cosa, por ser su dueño, por ser tu dueño. Si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigues dormida. Es verdadero, no es un sueño, pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando menos me lo es, pero me enamoro, se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Me viene el alma al cuerpo, se detiene el tiempo, sonrío cuando me enamoro. Me viene el alma al cuerpo, se detiene el tiempo, se detiene el tiempo, se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo, se detiene el tiempo, se detiene el tiempo, se detiene el tiempo, se detiene el tiempo.